Me acuerdo cuando pusiste, me acuerdo cuando pusiste Tu cara sobre la mía y llorando me dijiste Que nunca te olvidaría, fue lo primero que hiciste Y te mueres, sembraré, te mueres, sembraré La boca de tu sepultura y de tu perfumaré Los restos de tu hermosura, los restos de tu hermosura Nunca llegaba a la despedida, nunca llegaba a la despedida La que por fuego son muertas, te digo que te quiero Un estudo y una respuesta, como la despedida Bueno, sí, no hay Me subí de por alejos y me pico una alagra Si te pico una alagra, si te pico una alagra Asumir a morales o si te pico una alagra Vamos Si te pico una alagra, si te pico una alagra Si te pico una alagra, si te pico una alagra Que tu madre esta en el horno Que tu madre esta en el horno Por la calle pasa gente y va a sentir el detorno. Y va a sentir el detorno, y va a sentir el detorno. Y está de que no viste entre que tu madre está en el horno. Y se va a hacer una cocina, se lo tengo que decir. ¡Toma! Se lo tengo que decir, se lo tengo que decir. Mi madre está en la cocina, se lo tengo que decir. ¡Vale, baby! Se lo tengo que decir, se lo tengo que decir. Que me haces las patadas por aquí, te alejaré también. ¡Vale, baby! ¡Vale, baby! Música Dame la mano pa' honra, dame la mano pa' honra, para subir a tu nido, en el dicho que estás sola, y vengo a dormir contigo, y vengo a dormir contigo. Música 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 Emiso era pa' ya noche Y esta preña otra vez Ya lleva la despedida ¡Aire!